hola amigos qué tal en esta oportunidad pues vamos a instalar una antena bien en el marca 12 el televisor por si acaso cuando quieras instalar amigos la búsqueda automática que ya colocamos la antena no presiones menú no presiones las tres rayitas vas a ir al control remoto y para iniciar la búsqueda automática vas a hacer este siguiente plazo abajo del botón rojo vas a encontrar un tipo una ruedita un sol mire ves ahí presiones ese sol te sale este menú vas a ir donde dice amigos instalación de antena más cable sí vas a ir a buscar canales te va a salir instalar canales y pones iniciar pones país perú no modo antena no se olviden y empieza la búsqueda automática cuando termina la búsqueda automática te va a salir así 4 analógico en este caso 5 analógico en donde no hay un punto y 5.1 el mismo canal pero en hd 5.2 a tv más y así es de tres horas amigo marca o se también es compatible con la señal digital es un territorio amigo del 2019 en aoc si tienes aoc 2015 2016 no vienen con sintonizador digital por si acaso obligadamente comprarte youtube decodificador tt colocamos pues amigos la antena está no ahí colocamos la antena y en este domicilio ahí está la unión colocamos la unión puesto que el cliente no tendría no tenía más cable pero si tú tienes cable directo aumenten un cable directo esa antena gigante que usted ven ahí grande era el cliente y antenita amigo está donde el cable blanco no sé se la logran ver ahí está es el antena que la puse como no había otro soporte ahí mismo lo puse no se olviden ya saben cuando podemos una antena siempre poner un palo no ahí lo puse la antena y con esta misma antena amigos los canales me salen todos en hd y la antena grande que ven ahí lo puse para un tresor analógico que el cliente tenía no puesto que te decía la lógica no hay garantía que se va a ver bien pero le puse pues no para que no aunque sea se vea algo no pero ya cierren si es recomendable que cuando tengas un televisor antiguo es recomendable que le pongas un decote en este caso pues amigos mi antenita ahí están viendo ya la puse arriba en esta zona donde la señal es rebelde no puse la antena y acá están viéndola y en ese lugar pues amigos me dieron todos los canales nacionales en hd no siempre bueno un poco de altura a la antena no a veces amigo el receptor a veces se me da la señal pero a veces el tesoro no sale puesto que le falta más altura no ahí está bueno entonces este vídeo para eso vídeo corto utilizó marca amigo a o se no ya sabes cómo comprobar cuando tiene sintonizador digital cuando sale amigos de tv o canales digitales significa que el tesoro si es compatible si el tesoro no hubiera salido así todo el tesoro es analógico bueno amigos entonces comparte este vídeo hasta la próxima